Seguimos con Leon en Resident Evil 4 No vayas a matar el mercader, please No, 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 no sea que ese sí no se regenere Ahí estamos jodidos, ah No sé, se armó una discusión en el comentario por eso Sí, que no volvió a aparecer el mercader Yo que recuerdo siempre volvió a aparecer Después Pero nunca mate al de la tienda grande Wow, que genial cuando abrí las puertas Un estilo de sonido en F3 No, ese 3 se... Ve lo que hay Güey Hola Está como de otro color afuera Como que adentro la... el pantalón de Leon es de otro color Escapara que tenés que cargar la escena Era en HD, ¿no? Mierda, me encerraron Eh, ¿qué hace? Bueno, ¿qué hace? ¿Encerrando o qué hace? Hola, ¿qué hace? ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Usa los músculos! ¡Usa los culos, digo! ¡Los músculos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Son re inútiles Che, necesitan un lavarropa Le recomiendo... Eh, Whirlpool No, ya no No, ya no Un buen sepulture Me gusta, recomiendo un giropráctico ¿Qué carajo es eso? ¡Oh! ¡Uuuh! Debe doler, ¿ah? ¡Uuuh! ¡Al fútbol! ¡Inbécil, amigo! Son re imbécil, ¿eh? ¡Sí! ¡Usa los músculos! ¡Uuuh! ¡No! ¡A mí no! ¡Porque soy rubio! ¡No me lo ponen! ¡Yo no tengo pelo! ¡Es! ¡Oh, oh! ¡Espero que tengas armas! ¿Cómo peleo con esto? ¿Tenés armas para enfrentar esta cosa? ¡No! ¡No le hago nada! ¡Estamos jodidos! ¡Hay algo ahí! ¡Ah! ¡Está todo bienazo acá! ¡Uuuh! ¡Está todo bienazo acá! ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡En las casetas! ¡No! ¡Rompí el techo! ¡La casa! ¡Era mi casa! ¿Porque no había que estar ahí adentro? ¡Pagué en plan mi primera casa! ¡Para eso! ¡No! ¡Ya no tengo nada! ¡Dame la plata antes de que rompa todo! ¡Wow! ¡El trasero! ¡Arrancó! ¡Un árbol! ¡Men! ¡Para un poco, chabón! ¡Para, loco! ¡No! ¡No te pongas a recargar ahí! ¡No! ¡SHAVE MY SHIFT! ¡No! ¡Que me agarraste ahí esta droga! ¡SHEVE MY SHIFT! ¡Otra vez con eso! ¡Ya empezamos! ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¡Una nueva escena! ¡Nos va a matar! ¡Aguante el lobito! ¡Ah! ¡Que salvaste! ¡Ey! ¡Es un lobo! ¡Ey! ¡Mama un lobo con un perro eso! ¡Wow! ¡Y salta como un gato! ¡Ey! ¡Parece el de Locami! ¡¿Viste?! ¡Ah! ¡No! ¡A mi no va el perro! ¡Ah! ¡Tienen que jugar Locami! ¡Tienen algo acá! ¡Tienen que jugar Locami! ¡Es demasiado genial! ¡Nosotros no! ¡Porque no es de terror! ¡No! ¡Solo no es de terror! ¡No lo tenemos solo para avance! ¡Tienen que conseguir para PC! ¡Ey! ¡No le hagas nada al perro! ¡Ok! ¡Me cae bien! ¡No! ¡No! ¡No le hagas nada al perro! ¡No! 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 La mentiración no es como gastar balas, porque qué le va a hacer esto No, y le disparó el hombro ¡Noooo! Pará, man, calmate Yo pensé, bueno, será que se cae el piso No, qué mentira, le disparé, le reí y lo maté No, no, le salió un bicho de... ¡Un tumor! ¡Ey, ser tumoroso! Creo que es el virus ese que le está poniendo a Lord Sadler La cuestión es que el temita es que a este se le hizo mal el virus ¿El temita del verano? No, a este le hizo medio mal Y bueno, así quedó El intento O sea, este era uno de los chiquitos de ayer ¡Claro! Solo que tuvo un extraño efecto ¡No, no, 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 no! ¡Cuidemosle! ¡Ah, este puede ser el que infectaron primero! ¡Así va a quedar lío! ¡Muy sexy! Me salvé sin tocar nada Es que si dependía de tocar ¡Ey! Le atravesó la cabeza esa vale Cuidemos la vegetación autóctona No No, señor, eso es malo Devuélvalo, me lo sacó ¡Puede ser peligro! ¡Noooo! Eso Debe doler Si, ¿no? ¡Te fusilé la cara! ¡Ahora dejame también! ¡No, Mel! Moriste, pedazo de... Bayala ¡Mmm! Esas palabras que inventamos, Mel Muchas cosas... No pregunta qué significan Nomás les invento No tienen... ¡No, al tackle! ¡No! ¡Al tackle! ¡No! Te dio hit que se murió Así que está como... No tengo spray de ayuda No, estás como medio jodido Mira, suda ¡Toma! ¡Ey! Ahí era la calidad del principio Oh, le diste varios escopetazos Oh, oh Oh, oh No funciona Oh, la tercera es la vencida Se supone Creo que acá es la decimoquinta Es la vencida Recargada, dale No tenés todo el día, Leon Te va a patear Bueno, vos, Lobo Gracias por tu ayuda Pero no estás haciendo mucho ¿Qué le pasa entre el ampliarme? Me... Pero este... Cosa... Tengo el presentimiento De que casi me mata Reci No, no le mento Creo que yo estoy protegiendo a un lobo Creo que tuve que haber esquivado No disparado Es muy videojuegos disparar Era... Pero estaba jugando a... Claro, pero estoy jugando a un videojuego Ahí está Carga la escena Monstruo, Leon Acción Mira esos ojos Son de vaca Vaca Uy, casi Hola, baby Ay, Dios Espero que me de mucho Mira, las casetas están construidas ahí ¿Viste? Están todas rotas ¿Ve? Mira ¿Cómo es eso? Las casetas ¿Qué pasó? Ve y volvemos acá Cambia de textura Acá no hay un tesoro Gigante Va a poder comprar spray de ayuda Ahora Me quiere el stranger ahora Ah, tienes plata Eso vas a ser You can buy in a high price Sorry Me equivoco de botan You can buy in a high price Ok Prefiro comprar low price No, you have to sell All your money in me Because I love you You are two gay men No Se llama Admiracion, Leon Ah, I'm your fan girl El guaso Eh, tiene menos de girl que, no sé Que el bicho que me ha tomado recién Ay, prontamente me pone el hola Ay, Dios ¿Qué me ha tocado? Ah, esa parte No sé Hemos descubierto muchos amoríos en este juego ¿Te acuerdas el de Amnesia? Fue el primer a morir Ah, sí Hay mucha homosexualada en los juegos Eh, homosexualidad Por favor Aprenda a hablar Homosexualada Mirá, tengo la linterna de groin Mi genita le brille Eh Ah, ya lo rompí Pero bueno Esa sí marca la excitación Ok Me excite con el bicho de recién No, es muy troll esta ¿Qué es eso? ¿Qué es? Uy, no Izquierdo, izquierdo No hay mierda Che, pero ¿para cómo te reman mi encarga? Son tres Paso, paso Me la chupa la familia feliz Me la chupa la familia feliz Me la suda Me la suda Es un poco de todo, eh Es que cuando estoy enojado Me la chupa Eh, el tercero no te dejó nada Eh, es re pobre Ah, necesitaba ahí Un edificio Che Sí, esta es la cosa que robé Que robé Después lo vas a vender Lo saco ahí Se lo vende al mercader Ya ve de inglés ¿Dónde lo habías encontrado eso? Una cripta así Que tenía en una pared Y cruzado Bueno, por lo menos No hay zombi acá adentro Oh, se escucha malévolo Son unos truenillos A ver, si uno entra a una iglesia Y tiene algo de sentido común Y ve eso Se da cuenta que no No es normal Me parece que este lugar Es medio Para, para, para Ah, tiene llamas verdes Viste No azules Azules son un mercader Si no No, yo digo El mercader está financiando esto No, no Lo azul le pertenece al mercader Ya hizo copyright Así Oh, ok Ashley tiene que estar acá Tiene que ponerle un manual de auto y esto Eh, a los tiros No Bueno, la verdad es que este vino a buscar Ashley Y no sabe si está Probablemente esté muerta Ah, ahí un barril pertenece Jeje Jeje Bandarismo Uy Se hace mal Qué raro Porque toqué bien Momento inadecuado Señor Señor Leon Por favor Se cuelga como un mono Viste Ah, se detuvo Es extraño Ay Si, es que me pareció tocar en ese momento Oh, el cuadro que le dimos un tiro en la cabeza Ajá Ahí tienen los vachiles Y había ahí un cosito de luces ¿Viste esos cuadros que tienen? Que en realidad los ojos es que alguien te está espiando Ah, sí Eh, acá le podés hacer Como en el Frankenstein Le hacés flash así en el ojo y se escucha Oh, del otro lado Después están Tengo ganas de jugar a uno que son como el Shivers y Frankenstein De la época del Sorango, pero Sí, ¿no? Como que éramos chicos y esa cosa ya era vieja Pero eran muy geniales ¿Cómo es esto? Eh, y tenés que armar todas las luces para No ha ocurrido nada y no Ah, ok Eh ¿Cómo es el...? Ah, girar Oh Ah Ok Eh Eso No, la verdad que no ¡Mei! ¡Yuu! ¡Ey, Jack! Estás pagando, hombre Eh, es que uno tiene que hacer ese truco porque si no Mira este puerto, así se nota que es una imagen pegada Ni con fotos ya lo pegaron A ver, a ver... Eh, mi pistola es diferente ¡No te vayas! ¡Wey! ¡Ey! ¡Mira violenta! ¡No te vayas! ¡No! ¡Suscríbete! Calma, se va a estar bien Todo va a ser justo bien Mi nombre es Leon Estoy bajo la orden de la presidenta de rescatarte ¿Qué? ¿Mi padre? Es cierto Me tiraste con algo y ahora está feliz Eso es muy... ¿Tiene cuerpo de bitch la tipa? Eh, pero porque vos... No critiques Se ha acabado el juego Ay, yo leí, hay otra puta Si van a hablar de Aida Hay otra puta Eh... En vez de otra ruta Para, ahí está el centro No, ahí tengo que dar órdenes a la rubia Sí, pero necesito usar el control de console Claro, ok Para que lo tengo Ponerme con teclado, loco Voy a tener que aprender solo Mirá, ahí dice control Ahí para cerrar Y yo tengo un shift Bueno, veo que Las facciones de tu cara No son lo mejor que hay Tiene orejas de... Sí, las orejas son como las de Bush Me parece que está hija de Bush No sale, está muy agraciada Darling Darling ¿Viste? Se esconde atrás Porque fue ese de un muro humano Por lo menos esta no es chora Me imagino a mí así que te choré las cosas Se me voy a dejar Uy, también tenés que cuidar a la tipa esta ¿Pero cómo hago? Pero cómo hago ¿Puedes hacer un rap con eso? O sea, bueno Wait Y se queda y para ¡Es como un perro! Quieto Venga y eso en la parte no bueno fue te imagino escalera bien larga y que caiga con todo como un mision desaparece estoy todo menos sexy Entonces, nos suicidamos a la hija del Presidente, para darle nuestro poder, y luego, enviarla de vuelta. ¡No! Espera, creo que han disparado algo en mi nariz. ¿Qué hiciste ahí? Me dispararon en el cuello. Hemos apenas plantado una pequeña... hermana. Oh, va a haber una mierda de una partida cuando se vuelve a casa a su amable padre. Antes de eso, pensé que pudiera pagarle con el Presidente por alguna donación. Creerlo o no, toma mucho dinero. Es un pedazo de piedra abandonado en medio de nada. ¿Cuánta aguita necesitas? Oh, creo que te olvidé decirte que te damos el mismo don. Cuando estaba inconsciente. Oh, realmente espero que te guste nuestras pequeñas, pero especiales, contribuciones. Cuando los huevos se deshacen, te serás mis papeles. Involuntariamente, te harás lo que digo. Pégale un tiro al loco y se acabó el juego. No, después se convierte en un monstruo gigante y todo así. ¿Por qué siempre tiene que pasar eso? ¡No! ¡Están armados! ¡Oh! ¡Güey! ¡Ey! Casi se acaba el juego. Ella seguramente se recortó con... ¿Leon? ¿Qué va a pasar a nosotros? No te preocupes. Si entramos en esta maldita, podemos salir de ella. ¿Y qué es esa música fondo? Eso es la Radio María. Seguro que... Creo que empezó el pop. Eso es la Radio María. ¡Venga la oscura! No, eso la cumbia loco. No es pop. Es popular. Bueno, una de esas se modernizaron Pero escucho tantas cosas por acá que te sorprendería Leo, se me está mojando el peinado Eh, no sé qué hice recién Abriste la puerta Ok, bueno ¿Viste que está en cuero? ¿Es solo un suéter? No tiene suéter solo Eh, se usa de una remera ojo el suéter Normalmente No había plata, hacía calor Ah, claro, o sea, eso que es abrigado Me cortó las mangas No me decías No Parame Eh, la carrita se ve explosiva No, es una carroza Un carroza Parece que aprendimos que los españoles Carrosa significa persona anciana Hay un juego así traducido al español Dice, me llamaste Carrosa Nosotros, ¿cuáles? Carrosa, estuvimos un rato hasta interpretar que lo trataban de viejo Che, él le dice a Ashley, seguí la luz de mis genitales Te llevaron muy lejos ¿No quieres ver mi luz más de cerca? ¡Vení a uno! Me atreviado Para eso tiene la otra La... 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 La ninja La ninja Otra ninja Hay ninja por todos lados en estos juegos En estos juegos Bueno... El... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? No, welcome No, welcome No, el... El... No, el... El... El Walking Dead Hay ninja también mucho Talía ¿Qué tal? Molly La rubia La rubia La rubia, la oja ¿Qué estás haciendo? Castigadora Ah, es la que tenía Red 9 What the fuck Ah, es la pistola que dije Preguntaba si me la vendía Se la tomó en serio Pero no te la quiere dar Ok, a ver si no hay armas nuevas No No, no, no Bueno, vuelvo ahora Esta carita Bien con culat Sí, este es como Rick Oh, es la tienda de Rick Sí, ahí está Te ofrezco mil Pero me estoy arriesgando Medio vision Así se hace Ashley Ok, puedo hacerlo con una mano Te va a quemar No se agila Ahora te tengo que ayudar a subir también No No, ahí se escucha Clic, clic, clic Sube eso Buen perro, buen perro Aguante la pata de la puerta Tenía algo para romper Capaz que tenía una serpiente Ah, bueno, claro Pues me encanta Yo sé que sí Mira eso de esa cosa Estoy harto de romper caja En tu juego es todo robar Romper caja Voltear las cosas Robar los cristales Un poquito Un poquito nada más Mirá, te quedó un cristalito allá Mirá Uno solo todavía quedó Chupa el cristalito Sude el cristalito Para un minuto ¿Tan lejos tenés que llegar? Sí, está lejos, ¿no? Pero la puerta está cerrada Estás medio jodido, ¿eh? No, hay uno ahí Uy, no, hay una trampa en el piso No, eh, una loca No, se quema Atrás, atrás Se bugeó No, hay por todos lados Que mate con él Que no me lleven a la loca Hay algo ahí Te voy a hacer Te voy a hacer picadillo Están medio crazy los tipos ahora Ese, loco Por lo menos en la oscuridad Se le brillan los ojos Claro, ahí tiene una alarma Seguro que acá hay también Si hay algo No, eh, yo soy de acá Soy nativo No, no No, ahí viene otro Subí Te voy a matar, loco Subí, güey Con permiso La travesé ¿No le viste todas las trampas que había? Sí No sé cómo no las pisé La iba esquivando Ey, eso fue un errorazo Eh, 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 eh Pará Paré de mujer Es como, es como Viste el baile en el agua Ese que hace la danzarina acuática Y cae uno y cae el otro Ahí en la groin No, muy mal apunté Atrás, atrás es tuyo Capaz tenés como mil tipos Uy, baja Ashley Atrapar Ah, no Muy justo Lo tenía atrás Algo así Dejitas El miércoles ¿Aupar? Abrime del otro lado Me voy a ensuciar los hombres Uy, las piernas y ¡crach! Cae, ven ¿Me hace acordar a Clementine? Ah, sí Es la misma idea La misma actriz de vos Ey, niña está bien esta Así que me parece un plagio Lo único que falta No tenía nada que ver Ey, ¿vos te teletransportas? Un poquito, no No, no Bienvenidos Dejad apuntarme con tu genito Pero vos tenés un montón de guis Y no tenés para comprarte una nueva Tiene todo roto abajo la ropa Compete, ah, no Trucar, eh Yo más truco que taringa, vos Míralos vos Ey, vos también sos medio zombie Tiene ahí un Ey, hay otra luz azul, ¿viste allá? Hay otro mercader más allá Son LED ¿Qué? Great Great Lo que faltaba A ver, para Voltearon uno Y van a traer otro Piensan que no pueden voltear al otro también Mirá, ¿veis la luz de allá? ¿Con qué lo voltearon? Con ellos tienen... Se colgaron ¿Viste los zombies que se cuelgan? Yo estaba caminando Uy Uy, ¿de cuándo está todo eso? No había nadie Cabin, es cabaña León Eh Me parecía de cartón ¿Viste? Bueno Víjate que el presidente se equipó a su hija A ver Quiero hacer una crítica A Abe Este es un maldito pervertido Eh ¿Viste el guión lo que hizo? Entró a la casa Revisó que no haya nadie Y no se dio cuenta que estaba Luis Cedra parada Claro Tengo textura madera Uy, claro Porque no se iban a dar cuenta Que nos metimos a la casa Es tipo ese Viste que entró a la habitación Hay solo un lugar para esconderse ¿Esto no tiene la pistola ¿Vos querías comprar? No, en realidad No la quería comprar Es muy fea Pero... Uy Sí ¿Viste como tiemblan? Sí, man Hay cosas por todos lados Nah, me estás jodiendo Todo bien No, no No combina dos yerbitas Con la hierba Mirá, tengo tres Mix Color Mix Tengo un loco, pero pare Me van a romper ahí No, pero... Mover, mueve el este No, 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 no Porque Así se van aflojando En cambio Si entran los tres juntos Es demasiado Entendé Así voy a hacer que Mejor dicho Vayan entorno Así vamos matándonos a poco Ey, buen shot O te lo dejo a vos era Qué diario Hay más cosas Rex, escucha como si estuvimos al lado Es medio choto el defecto No te entra nada O sea, así de simple Oh, bueno Los voy a ir buscando a medida que lo vayan estando Uy, rompieron abajo ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? ¿Qué ves? Ey, lo tiró al piso, viste ¿Sí tiró? Tiró algo rojo al piso Aguante la pata No lo pierdes No, yerbita, loco Muy... No Ok, men Mierda, se mueve mucho Esto creo que es lo mejor para combate Moriste Detrás de ti Entendí Mierda, estás bien Pero no, era la traducción ¿No te pasa que lees a veces y te parece que lo dijo? Es muy negro Eso sería medio choto Vamos Limpiar esto ¿Viste yo? ¿Qué? Piedra, nadie le explotó la cabeza Ah, del bicho Ey, no me vayas a disparar a mí, ¿no? Digo, por accidente, ¿no? Yo me quedo con las putas Las pesetas No, ahí se peta Peta Déjalo, estoy disparando solo Él puede ir solo Bueno, no No, alejate Para, 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 como que upstair Tienen cosas acá Subí Ok, voy con vos Para, para Una vez se puede tirar algo por la... Que no tengo las granadas verdes No, las usamos, ¿te acordás? Ah, es cierto Toma Es que son esos vidrios que están rompiendo ¿Ahora tiran vidrios? No sé ¿Te imaginas? Zombies borrachos tirando ahí ¿Cómo atela? Ah, no No es Es la cabeza del guaso ¿Cómo se vieron tan rápido? Ah, todo esto ¿Dónde está Ashley? Pues le dijimos que esperara arriba Ahora hay que recargar mi gracia dos por horas Basta, hijo de... Basta, hijo de... No, dice Has caído No sé Has caído de... Hijo de... Has caído, hijo de... Pero yo... No ¿Por qué te sale eso de la cabeza? O sea, se murió rápido Bueno, deja de mandar cosas Dios mío Sí, él debe tener un inventario muy lleno ¡Lumbo! ¿Dónde están ustedes? ¡Lumbo, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puede ser! ¿No? Me di vuelta y se trabó todo ¡No te vamos! Ya está, me aburré de saquear Ah, no me digas ¿Qué hacemos ahora? Está chupado ¿Y qué me miras? Ustedes van adelante Luis Hey, traducí el nombre No tradujeron el nombre Luis ¡Lui, loco! Soy Luis ¿Ves a que has muerto? Una... Esa piedra de mierda ¡Shift más shift! No, pero no te mataron con el grandote No, la piedra, la piedra ¿Te acuerdas la piedra grande? Ah, sí Que en realidad morí más veces Pero como lo reinicio Bueno, guardalo Y tenemos ya 30 minutos Así que... Fin de capítulo Justo en el fin de capítulo Fin capítulo No, no es de fin capítulo ¿Cator se ha deseguado? ¿Ah? 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 Y acá están Bueno, se retiraron los wass y el otro no sé dónde se fue Vamos a quedar acá bailando ¿Me concedí esta pieza ayer? No, decí, ¿quién es esto? Mirá cómo te apunta con mi luz especial Ahí estamos ¿Qué trauma lo de la luz? Ya, bueno, nos vemos porque te hemos de ver ¡Eh! ¿Qué te pasa? Un poco de respeto Chau, a ver después Chau